Música Bienvenidos al segundo Mastech de Pasándolo con Vane Mi nombre es Avera García, más conocido Victoria Youngstar Bueno chiquillas, ¿cómo están apurándose? Yo creo, porque estamos un poquito atrasadas ¿Cómo las veo? Vanecita, ¿cómo estás? Acá, haciéndome los ojos, lo más difícil del make-up Ya no, pero no estás logrando Me gusta porque tú siempre ilustrable con tu maquillaje Amiga invitada Ah, ¿y tú? Sí, aquí bien, estamos preparándonos ya, terminando el maquillaje para el capítulo de hoy en día ¿Estás contenta de verte? ¿Te habéis salido de la casa? ¿Te habéis salido de la invitación? Sí, obvio, porque quería que no saliera de mi casa Que bueno, y la Jessica, las pestañitas Aquí hay una pestañita Todavía hay una pestañita Todavía hay una pestañita Tranquila, para que sigan y nos vemos en un momento más ¡Mierda! 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 ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué? ¡Mierda! 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 Hoy veo que hiciste Gina Chita, ¿cómo te encontraste hoy en esta noche? ¡Oh! Y lo passe realmente maravilloso Y lo pasamos red ¡Oh! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!